Yo era liberacionista, pero yo quise un cambio, ya no por mí, por ustedes los jóvenes. Tienen capacidad, mentalidad. Me parece una persona muy agradable, la verdad que se acerca mucho a uno. Por ser una persona que lucha por los derechos de los demás, me parece una persona por la cual uno debería votar. El pueblo puede llegar a conversar con él, con confianza. Se está lanzando a alguien honesto, alguien que creo que va a ser un excelente presidente. Una persona que puede dar mucho porque es una persona joven, con todas las fuerzas. Yo creo que don Carlos tiene que ser el presidente de Costa Rica, no porque yo lo diga, es porque el país lo necesita. Es por vos, es por Costa Rica. Carlos Alvarado, presidente.